La cooperación internacional que el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILSE, ha consolidado desde su creación, representa un puente de esperanza entre pueblos y regiones. La UNESCO apoyó la fundación del ILSE para hacer de la tecnología y la enseñanza una plataforma comunicacional. En la Dirección General de Televisión Educativa celebramos 60 años de trabajo a favor de una educación incluyente. Hacemos votos porque la tecnología continúe como factor de progreso en la educación y la cultura de nuestras regiones. Muchas felicidades. Dirección General de Televisión Educativa, Secretaría de Educación Pública.